Hola gente, vamos a continuar con lo que sería la saga de tutoriales sobre el Falloff Map de 3D Max y cómo generarlo en Maya con Vray. En este momento ya vimos lo que sería generar un Falloff Map de un solo tono, un solo valor que se conectaría al RGB. Pero vamos a simular lo que sería una curva compleja en la que vamos a generar una curva diferente para el valor Red, para el valor Green y para el valor Blue. Entonces, en las técnicas anteriores estaba utilizando un valor diferente. Si ven acá en mi página, en Jesús FC Materials y Metal Gold, tenemos este material, esta es la versión vieja del Shader Bowl. Este material en sí funciona, la escena no está perfectamente iluminada, esta escena que manejamos ahora está un poco mejor en la iluminación. Pero, lo que serían las curvas están un poco mejor. En este tipo de sistema estamos utilizando diferentes Remap Values para cada uno de los valores de Red, Green, Blue. Esto se hizo para Vray 2.4 creo. Entonces, todavía no teníamos el GGX y había que generar los especulares complejos por medio de un Blend Material. Ahora, en Vray 3.0, es mucho más diferente, es mucho más simple generar esto. Vamos a ver la comparación. En este caso, vamos a quitar lo que sería el Material Previewer. Esta red de nodos de acá es este material. Lo que tenemos por acá era un Sampler Info, conectándolo al Red, al Green y al Blue, y cada uno lo conectamos a un material diferente que uníamos en un Blend Material. Esto para generar cada una de las curvas. Ahora, en Vray 3.0, este mismo material lo podemos generar únicamente con tres nodos. Realmente, podíamos generarlo con este nodo en lugar de estos tres Remap Values, pero en ese momento no lo había probado de esa manera. Ahora, ya sé cómo configurarlo, entonces es mucho más sencillo. Vamos a hacer la comparación. Este render de acá, vamos a cambiarlo. Vean que el tono es el mismo, los valores son los mismos, solo que lo vamos a trabajar de manera lineal. Él es el material utilizando únicamente tres nodos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando por acá? En el tutorial anterior vimos cómo utilizar el Remap Value. Acá está. Y lo estábamos utilizando de esta manera. Generábamos una curva. Vean que acá la curva es bastante compleja. Está generada por medio de un script. Y esta curva era la que nos decía cómo se configuraba la cadencia del Fresnel, del Reflection, a través de los ángulos. Y el ángulo estaba dado por el Facing Radio de un Sampling, que se conectaba a un Input Value. Y el Input Value, acá en Value, es donde se configuraba la curva como la queríamos. Para que funcionara igual que Refractive Info, que es la página de internet. Teníamos que configurarlo con Input Min siendo 1, Input Max siendo 0. Y la salida se conectaba al Red, al Green y al Blue. Eso fue el tutorial anterior. Ahora, en este paso, vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero vamos a utilizar un Remap Color. El Remap Color, a contrario del Remap Value, vamos a tener uno para Red, un Remap Value para Green y un Remap Value para Blue. Nuevamente, vamos a cambiar el Input Min a 1. Vamos a poner el Input Max a 0. Si nos vamos a la página de Refractive Index, vamos a tener igual los valores de RGB. Vamos a tomar R como rojo, G como verde y Blue como azul. Entonces, no tenemos como perdernos en la página. Acá vamos a poner 0. En este momento, yo ya tengo los valores que necesito para este material, porque los voy a tomar de mi material anterior. Ustedes tendrían que irse a la curva de la página y copiarlo de la manera en la que lo hicimos en el tutorial de Remap Value. En este caso, yo ya tengo la simulación de cómo debería ser cada curva y cómo debe de estar planteada cada curva. Acá tenemos lo que sería la curva del Red, acá tenemos lo que sería la curva del Blue, y acá tenemos lo que sería la curva... Mentira, este es el Blue y el anterior sería el Green. Entonces, vamos a rehacerlos en este lado. Nuestra primera curva sería Red, que tenemos un valor de 0.91. En este caso, entonces, el valor en 0, vamos a ponerlo en Spline, y vamos a poner que 0.91 es 0. El valor en 0.225 va a ser 0.25 la posición, y este es el valor que necesitamos. Entonces, nuevamente, automáticamente se hacen Spline. En 0.5, y así sucesivamente hasta que tengamos los valores. Nuevamente, esto es porque ya yo tengo la posición correcta de este material. Ustedes pueden descargar este material, el material antiguo, en mi página de internet. Esta es jesusfc.netmaterials. En esta página, van a ver una serie de materiales que no están actualizados a este sistema. No hemos actualizado todavía los materiales de la página a 3.0, pero acá pueden ver algunos de los materiales viejos, y de ahí pueden encontrar las curvas de Fresnel, que pueden copiar de la manera en la que yo lo estoy haciendo. En este caso estoy utilizando el Metal Goat, que sería este de acá, que es el que tiene esta configuración. Como ya lo vimos, es muy ineficiente la configuración comparado con la nueva configuración que estamos haciendo, pero para la información de las curvas es más que suficiente. Ahora tenemos esta que está ubicada en 9, entonces vamos a hacer un punto que va a estar en punto 9 en posición, y el valor va a ser este, y ya tenemos la primer curva. Parece que tengo un punto más en 9.7, esto es para que en los 90 grados no se tiña de otro tono y se tiña un poco más de rojo. Acuérdense que entre más alto esté el valor, más presencia de color va a tener. Vean que el rojo está en una línea bastante alta, la mayoría está sobre 9, el punto más bajo es 8.3. A diferencia de un valor como el verde, que vean que inicia en un valor mucho menor, que sería .59. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajarlo, porque entre más alto sea el valor, acá en Selected Value, más presencia va a existir de ese color. No necesariamente ustedes van a copiar siempre los valores, sino que a veces se trabaja a mano. Si ustedes quieren llegar a un color específico, tal vez que les dieron un pantón, entonces tienen que llegar a un color específico y necesitan que sea un material con fresnel. La mejor manera de hacerlo es calzando. Entonces a la hora de calzarlo es bueno tener la configuración de RGB y saber que podemos acostumbrarlo y podemos acomodarlo. Si necesitamos más presencia de un color que otro, podemos subir dependiendo del ángulo en el que se necesita. ¿A qué me refiero? Si vemos este material, el material antiguo, vean que en el borde hay una tonalidad azulada y un poquito más hacia afuera hay una tonalidad verdosa. En este material como tal estaba mal la presencia del rojo. Yo lo mejoré un poco ahora en esta nueva versión, por eso es que el rojo tiene un poco más presencia al final. Técnicamente ya no debería existir el fallo de que se haya, se dé un poco más del otro toro. Este fue el punto 75, punto 75, acá lo tenemos en punto 9, 1, 2, punto 9, 1, 2, y este es el valor. Ok. Ahora nos faltaría lo que sería el blue, que vean que es el que menos presencia tiene, el tono azul en el oro. Entonces vamos a empezarlo, vamos a cambiarlo de spline. .4 Ese era .25 Vamos a crear uno nuevo, no necesito .45 Y el valor va a ser .4 Parece que esa curva está un poco forzada, vamos a verla un poco más adelante, a ver si mejora una vez le ponga este. Vean que acá está bajando muy fuerte. .5 Ok, mejora un poco. Ahora, vamos con .75 Y para terminar, .9075 Y este sería entonces, la configuración que necesitamos para el Remap Value. Esta es la configuración de curvas, de comportamiento, de los colores a la hora de verse reflejados. Ahora necesitamos entonces, conectar la información de las normales. Que eso sería del Facing Radio, del Sampler Info, al RGB. Nuevamente, si a ustedes no les aparece el Facing Radio, o si están utilizando otro Maya, yo estoy utilizando Maya 2016. Y en este Maya específicamente estoy utilizando el Node Editor. Si están utilizando el Connection Editor, de las versiones anteriores, el Facing Radio puede que salga como Heiden. Entonces, tienen que utilizar en el Connection Editor y tienen que darle en Display Heiden, para poder visualizarlo. Del Facing Radio, acá vamos a conectar a color. A color RGB, cada uno. El Facing Radio, los tres se conectan. Esta es una diferencia de cómo se conecta con el Remap Value, porque al Remap Value, disculpen, solo se le conecta al Input Value. En el Remap Color, se conecta al R, al G y al B, porque necesitamos que la información de las normales sean aplicadas a cada una de las tonalidades. Una vez ya tenemos configurados R, G y B, entonces, hacemos la misma conexión R a Reflection Color R, G a Reflection Color G y Blue a Reflection Color Blue. Este, por ende, ya no es necesario. Y la configuración del material, vamos a tener la misma configuración que estábamos utilizando anteriormente. ¿Cuál sería? Tenemos que deshabilitar el Use Fresnel. ¿Por qué? Porque estamos simulando el Fresnel por medio del Sampler Info para tener mucho más control. Entonces, no necesitamos que se utilice el Fresnel automático. Aparte de eso, el Reflection Glossiness de nuestro material tiene que configurarse a Reflection Glossiness que vayan a utilizar. Vamos a ponerlo en .9 para que sea un material bastante reflejo. No, .85. Y lo vamos a configurar como GGX para tener un especular complejo. El Diffuse Color tiene que estar en cero, o sea, en negro. ¿Por qué? Porque nuestro color se va a ver directamente desde la reflexión. El color de los metales no existe en este caso. Porque vamos a hacer un oro casi perfecto o vamos a intentar simular un oro perfecto. Una vez tenemos esto listo, ya el material está puesto en escena, vamos a guardar esta escena. Y ahora, vamos a renderizar en nuestro material. Bueno, pasó un pequeño problema y el render se me cayó. Vaya, realmente se cayó. Entonces, por dicha, logré encontrar el render en temporales. Denme un momento para cargarlo. Y parece que tenemos un problema por acá. Tuvimos un pequeño problema ahí cuando Maya se me cayó. Entonces, vamos a verlo en el render view. Y este es el resultado que tenemos en nuestro render. Un poco diferente del gama, pero eso es solamente el gama. Recuerden que Vray exporta dependiendo de la calidad del tipo de salida que se le ponga. Entonces, no hay ningún problema. Eso debería ser .454. Ese debería ser el gama. Entonces, con esto tenemos el resultado que deberíamos tener. Y si se fijan en los bordes, por acá, vean que es un poco desaturado el reflejo final. Ese reflejo final tiende a gris o a blanco, dígase blanco. Porque, si nos fijamos por acá, vean que sale simplificado porque, como les digo, se cerró Maya. Entonces, va a simplificar siempre todas las redes luego de abrirlo. Porque, cada una de estas curvas, siempre en 90 grados, va a terminar en 1. Al terminar las 3 en 1, cuando red, green y blue es igual a 1, el valor residual va a ser blanco. Entonces, al borde perfecto, vamos a ver otro de los colores. Al borde perfecto, vamos a tener un reflejo desaturado que tiende a blanco. Eso sería todo para el tutorial. Vamos a recapitular. Utilizamos un sampler info, un remap color y un material, un Vray MTL. Al remap color, vamos a configurarle red, green, blue, de acuerdo a nuestros valores de refractive index.info. Y siempre este tipo de configuración lo vamos a utilizar preferiblemente para los metales que van a tener valores más definidos. Algunas de estas configuraciones las pueden encontrar en mi página. Pero, lo que van a encontrar es el shader network antiguo, que sería este. En un futuro, y si todo sale bien, estaré actualizando todos los shader networks para poner los materiales nuevos. Actualizados a Vray 3.1, 3.2. Y con eso, notarán la grandísima diferencia que tenemos ahora en la producción del shader. Y lo simplificado que estamos haciendo. Luego de tener esto en cuenta, vamos a conectar el facing radio al color R, color G y color B. Configuramos las salidas. Y también tenemos que configurar el output min, que sea 1, y el output max, que sea 0. Por default, está al revés. Esto para que la orientación de las líneas, de las curvas, sea igual a las que estamos utilizando en refractive index. Entonces, todo esto lo conectamos a out color R a reflection color R. Out color G a reflection color G. Y out color blue a reflection color blue. Y con eso, tenemos el material funcionando. Sí tenemos que recordar que tenemos que quitarle el use fresnel para que funcione sin él. Ustedes deciden su glossiness y preferiblemente vamos a utilizar GGX. Si no utilizan GGX, van a tener que utilizar la configuración antigua. Eso sería todo por el tutorial. Y espero les haya quedado claro. Como saben, este es el segundo tutorial. El tutorial anterior se refiere al remap value. Espero que estén atentos y probablemente vamos a seguir actualizando y tener un poco más en cuenta este canal para mantenerlos informados en todo lo que se refiere a la utilización de Vray con Maya. Muchísimas gracias. Y si les gusta el tutorial denle un like, comenten y suscríbanse a la página. Muchas gracias. 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 Gracias.